Seguimos recalcando y reflexionando sobre la situación de la provincia con la disminución de las tasas y la confianza que el pueblo pueda tener con esto. Y seguimos insistiendo porque esto puede dar al traste con nuevos rebrotes, con aparición de nuevos casos y suba la incidencia por los municipios. Estamos observando que existe una variación en los municipios. Por ejemplo, ayer nosotros decíamos, y lo decíamos con mucho optimismo, todos los municipios tienen sus tasas, disminuyen en relación al día anterior. Ya hoy el día es diferente, ya hoy hay municipios que de nuevo comienzan con tasas por encima del anterior. Y entonces nos preocupa grandemente porque esto está hablando de que hay transmisión. Y recordar que la provincia todavía está en alta transmisión porque todavía nosotros tenemos una positividad de 9.6, cuando lo que se pide es un 5% de positividad y el país tiene 7.6. O sea, nosotros estamos en la alta positividad y estamos en el extracto de altos riesgos. Independientemente de que la tasa disminuya y la tasa no está por encima del país. Pero todo esto nos está hablando de que hay que continuar con la seguridad y cumpliendo las medidas. Hay personas, doctora, que apuestan completamente por la vacuna. La vacuna tiene una efectividad comprobada. La vacuna tiene una eficacia que está registrada, patentada, a partir de los estudios hechos en nuestro país. Incluso en el exterior también. Ahora, no todo podemos dejárselo a la vacuna. Cierto que ya hay personas en la calle sin nasobuco. Cierto que desde que se flexibilizaron las medidas hay aglomeración de personas, mucha más. Cierto que desde que se flexibilizaron las medidas las personas creen que estamos en una nueva normalidad. Granma no ha entrado a esa nueva normalidad. Y las cifras que han ido descendiendo en las dos últimas semanas pudieran comenzar a subir en los próximos días porque ya va siendo el tiempo de incubación y de transmisión de la enfermedad en aquellas personas que han violado o que se han confiado. Ahora bien, doctora, se hace un llamado por las autoridades de salud. Las instituciones de salud pública en la provincia no han descansado. Incluso hoy en la mañana estuve conversando con la doctora Iraíz, directora de salud en el municipio de Bayamo. Y hablábamos de que la transmisión que tenía el municipio de Bayamo hace 3, 4 meses atrás, hace 2 meses atrás, se logró disminuir a partir de la eficacia de las estrategias que aquí se implementaron. Un retroceso implicaría una derrota para todos, pero fundamentalmente para la sociedad porque estamos necesitados de que los centros laborales cumplan sus horarios establecidos, de que se brinden los servicios que la población necesita. La economía del país también necesita que los centros de producción laboren y que produzcan. Pero de quién es la responsabilidad nuestra, de las personas. Salud pública vela por el cumplimiento de ellas. ¿Cuánto más puede hacer la población, doctora? Inclusive no solamente de problemas sociales, como acabas de decir, y económicos, también desde el punto de vista psicológico, porque es más tiempo que vamos a estar sin esa relación entre las amistades, salir de las casas, mantenernos también más tiempo confinados prácticamente en las casas. Entonces yo pienso que todo lo que se ha logrado, como acabamos de decir, no se puede retroceder. Y estamos obligados a cumplir las medidas. Y la población tiene que ser consciente de esto. Y a veces parece que no decimos los números, como explicábamos hace unos días, pero que detrás de esos números hay muchas otras cosas que suceden. Y lo peor de todo es que es una enfermedad que mata. Y al perder la vida de las personas, de las amistades, eso a la gente tiene que saber que está en riesgo y saber la responsabilidad que tiene. Y bueno, la austeridad de salud, resultado dieron las estrategias. La vacuna, evidentemente, porque a raíz de la vacunación y los porcientos que han ido subiendo de poblaciones vacunadas con tres dosis, sobre todo en el sector de la salud y muchos otros sectores de riesgo, se ha visto el resultado porque ha ido descendiendo paulatinamente y de forma general en el país. Es que esto va simultáneo. Pero cuando se rompen las medidas, cuando se comienzan a violar lo que está establecido, cuando las personas empiezan a confiar como están ahora en esta situación, viene lo peor. ¿Qué es lo que no podemos, no podemos, eso no puede pasar? Y depende de la población, fundamentalmente. ¿Qué datos, qué estadísticas tenemos hoy? Bueno, nosotros hoy, primero dándoles la condolencia a los familiares y amistades de dos fallecidos. Miren, las frases de fallecidos han ido disminuyendo de un día para otro. Dos fallecidos. Estos fallecidos corresponden al municipio de Campechuelo y de Cautocristo, precisamente los municipios que tienen una mayor movilidad en estos momentos. Y tenemos en estado crítico y grave un paciente crítico. Este paciente crítico es el municipio de Campechuela y el paciente grave, 11 pacientes graves que pertenecen a Campechuela, 3, Medialuna y Niquero, 2, Iguaní, Bayamo, Cautocristo y Yara. Esa es la situación en cuanto a la mortalidad y el estado de los pacientes. Tenemos hoy ingresado en la provincia 777 pacientes, de forma general en vigilancia y pacientes confirmados, contra 807 del día anterior, o sea que hay una disminución. Y activos del día de hoy tenemos 442 contra 440 del día anterior. Sospechosos, las cifras oscilan en 300, tenemos hoy 310 contra 342. Los niños nos llaman la atención porque ayer teníamos 55 y aunque a lo mejor parezca un aumento insignificante, nos llama la atención siempre. Hoy tenemos 81 niños ingresados y se confirman en el día de hoy 26 niños contra 37. O sea, confirmados tenemos menos que los del día anterior. Pero igual es un grupo de edad que nos preocupa y de forma general le preocupa. al país también. En cuanto a los casos que se confirmaron en el día de ayer, fueron 143 casos. Fueron 20 casos menos que el día anterior. Y por el orden de aparición, en Niquero tiene 24 casos confirmados. Cautocristo, 22. Campechuelas, Iguaní, Pilón, 15 casos cada uno. Río Cauto, 11 casos. Voy arriba, 9 casos. Bayamo, 9. Bartolomé, Mazó, 7. Yara y Manzanillo. Y Medialuna, 5. Y Giza, 2 casos respectivamente. De estos municipios, bueno, decíamos que hay 3, 4 municipios que suben la tasa, que es Cautocristo, Medialuna, Pilón y Río Cauto, suben la tasa en relación con el día anterior. Y la tasa de la provincia continúa descendiendo, descende en un 5% en relación con la tasa del día anterior, que era de 4,56. Pero bueno, lo decíamos al principio, continuamos en alta, estratificados como de alto riesgo. Y bueno, estos municipios que fluctúan en un día, tienen una incidencia mayor, disminuyen, al próximo día vuelven, son los municipios que nos preocupan y donde hay que tener Cautocristo y Niquero y Campechuela, una vigilancia permanente para evitar que se continúen los casos aumentando. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por su intervención aquí en nuestro programa Frecuencia 12. Nosotros le vamos a estar esperando mañana y esperemos que las cifras sigan disminuyendo. Pero para ello depende del actuar de cada uno de nosotros. Gracias, doctora. Hacemos una pausa, pero al...